En aquel patio de la infancia, maternal y primitivo, crecimos, quizás sin saberlo, al ritmo de los hermanos Sábalos. Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Porque soy como a mis cerros, curtidos por las heladas, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Que venga la noche y me pille, ángel, déjame a encontrar Bailándole a mis quebradas, porque duro el carnaval Los caminos de las cumbres, cumbiando lejos me llevan Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Cuando me alcanza la noche, yo hago un fogón donde sea Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Haga un fogón donde sea, en su casa abrazaré Será carnaval mi copia, carnavalito de mi querer Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Al ritmo de los hermanos sábados Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar